Juan Carlos Murillo, médico del Banco Nacional de Sangre, considera necesarias que se lleven a cabo en el país las campañas de donación. En el caso de Pérez Celedón se realiza una vez al año, pero hay una propuesta ya para que se efectúen cada seis meses, una iniciativa que ve con muy buenos ojos este médico. Entre más sangre se recolecte es mejor, en el banco de sangre la necesidad de sangre es todos los días y si hay dos campañas al año, más sangre para las personas que lo requieren. En el país se registran a diario decenas de accidentes de tránsito y se practican cirugías donde se requiere de sangre para transfusión a los pacientes. Para nadie es un secreto que en este país la incidencia de accidentes de tránsito, sumándole las cirugías comunes en los hospitales, es una alta demanda de unidades de sangre, entonces por eso hay que estar organizando este tipo de campañas, yendo a empresas donde los trabajadores se organizan para donar sangre también, para abastecer toda la necesidad que tiene el país. ¿Cuánta sangre se necesita para una persona para los diferentes procedimientos? Es difícil de calcular porque depende del accidente y el tipo de trauma o fractura que tenga una persona, pero usualmente una o dos unidades de sangre, digamos por transfusión. Si alguna empresa quiere organizar una campaña, puede hacerlo. La empresa nada más se organiza con su departamento de recursos humanos, se organizan a los trabajadores y se ponen en contacto con la gente de coordinación del banco de sangre y se organiza la donación y nosotros venimos. El médico resaltó la buena voluntad de los generaleños, quienes ya tienen ocho años consecutivos organizando estas campañas.